Motor Pacífico Volkswagen patrocina Ser Deportivos Gandía Ser Deportivos Gandía Marco Oliva Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a este Ser Deportivos especial que comencemos en la jornada en la que el club de futbol Gandía s'ha conegut, que es equip, ara sí sembla, que en futur. Un club de futbol Gandía que té aire, un club de futbol Gandía que continua tenint talent després de semblar que podia desaparèixer i que podia quedar-se en el record després de 78 anys d'història. Un club de futbol Gandía que després d'haver viscut grans anys, grans moments i grans situacions portava unes temporades i portava uns mesos en concret en què gràcies o més bé per la culpa de la gestió d'uns s'havia quedat directament en la UCI. I gràcies precisament als socis i a les sòcies de l'entitat blanquiblava, els que encara queden, s'ha tornat a poder salvar i s'ha tornat a poder portar el futbol i a parlar, com ens hem dit en diferents ocasions, a poder parlar de futbol, de fitxatges i del que passa, i ara de nou podem tornar a dir-ho, en el verd del Guillermo Laue. Per a parlar precisament de tot el que ha ocorregut i tot el que està per vindre en este club de futbol Gandía, tenim amb nosaltres una taula repleta d'experts i que saben prou de la història, del present i sobretot del futur del club de futbol Gandía, que jo crec que ara mateix és el més important. Bueno, està el director del grup Radio Gandía, Carles García. Carles, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, Marta. Bueno, quines últimes hores hem viscut intensíssimes, pegades al telèfon, jo crec que tots i totes els que estem així, i sembla que hi ha un final feliç. Una botxeria, però com bé has presentat, al final jo crec que el pes i el treball d'alguns socis, i hem de dir-ho també, del recolzament per part de Naveiro, de Picornei, de l'Ajuntament de Gandía, d'alguns empresaris que han intentat arrimar el colze, doncs hem arribat a un punt on afortunadament podem dir que el Gandía té futur, perquè fa 24 hores no podíem garantir-ho. Així és. Estem nosaltres també, a la modereta, Miguel Ángel Picornei, també regidor, però jo crec que avui més com a soci, com a membre d'aquesta nova junta gestora que es va crear precisament ahir a l'Assemblea. Molt bona vesprada, Miguel Ángel. Bueno, somiem en què tenim futur, no? Bueno, jo crec que sí. Jo és la segona vegada que vaig a la cridada de salvament del club de futbol Gandía, en el 2010, ja ens cridaren que Rafa Nogueroles i jo ens embarcaríem en aquella aventura. La diferència entre aquella ocasió i esta és el temps. En aquella ocasió vam fer les coses en molt de temps i les fèrem jo crec que bé. El resultat està ahí. Vam salvar d'una atacada a bàsquet i futbol i vam salvar com a plec, però amb l'ajuda de l'Ajuntament, no ho oblidem, perquè en aquest moment haguem de fer una societat instrumental perquè l'Ajuntament no podia donar diners directament ni al bàsquet ni al futbol. Això és diferent. Han hagut de fer una gestora pràcticament en les últimes 24 hores perquè no hi havia traïcida. El pla A havia fracassat, el pla B també i el pla C... I el pla C de Parri també. El que va anunciar també. Però això era el primer. El primer no tenia enumeració, no tenia lletra en l'abescedari. Està clar que ell anava ja... I si no és ara Jesús contarà la història, perquè quan ell crida per a dir que ja desisteix, no és que quedaven 24 hores, no, és que el termini estava ja esgotat. Estava esgotat el termini. I si el club es va mantint en respiració assistida fins a l'assemblea va ser per aixes coses que té la vida i perquè és un senyor lletrat en totes les lletres, Rafa Nogueroles, que s'ho coneix tot, i li va dir que de fraude de l'einada que n'hi havia una convocatòria a l'assemblea que era sobirana i que estava convocada per a ir i per aix ens va salvar. Si no és avui, nada, ni ajuntament, ni brasileños, ni empresari, res. Encara que li passen talls de veu a la Federació del senyor Nogueroles, que després parlarem i vull que opinar de coses que han passat en les últimes 24 hores i en els últims dos anys. Però tenim temps. Molt, exacte. Tenim prou de temps. Tenim estos 40 minuts. Ja per al·lusions, Rafa Nogueroles, molt bona vesperada. Bona tarda. Molt bona tarda, Rafa. Disculpad. No, 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 tot el contrari. Aquí cada un com se sienta més cómodo. Cierto és que la presència de Rafa Nogueroles en la última... En la última semana, me atrevo a dir, también es cierto que en los últimos meses y últimos años, pero en la última semana ha sido crucial y me imagino que tú lo sientes así. Hombre, yo espero haber cumplido, no haberle fallado, sobre todo a Jesús, que además de ser un amigo, es un concejal que esta ciudad se merece. Ya está, no puedo... Ahora me dirán quién sea que soy un pelota, pero si no es por él, yo no hubiera podido decir. Ya sabemos quién te lo va a decir, o sea que eso no pasa nada. Bueno, pues estoy satisfecho y espero que acabemos de hacerlo bien, de rematar la faena. Y que empecemos a hablar de fútbol, que es lo que nos apetece a todos. Jesús Naveiro, regidor de Esports del Ayuntamiento de Gandía, convé de ella, ¿no? Gracias también a esa telefonada amb Salvador Gomárez. Va a poder tindre yo a esa primera prórroga, volía decir, y a partir de ahí comienza la salvación, la nueva salvación del que hizo el Gandía. Sí, bueno, bueno, esperada. Yo también podría comenzar agrair, evidentemente, todo el trabajo que ha hecho Rafa, no solo estas últimas horas, porque también lo voy a decir a ir a la Asamblea, estoy totalmente convencido, y es así, que si no hubiera sido por él, es muy probable que el Gandía ahora mismo no existiría. Y también el trabajo que, bueno, desde el Ayuntamiento y también de l'equip que tenemos darrere y la preocupación de gente que s'ha interesado en estas últimas horas también para arrimar el seu músculo y decir que si falta alguna cosa para el be del club de fútbol Gandía, pues que estarían ahí, ¿no? Pero han sido unas horas dramáticas, ha sido difícil, porque el que queremos es el be del club de fútbol Gandía y cuando existen cosas, no sé por aquí ni por qué, que existen fuera de los objetivos que queremos todos, yo creo que al final lo que están haciendo es complicando precisamente la viabilidad para que eso se hubiera podido arreglar de la mejor manera. Creo que eso a Rafa especialmente le ha complicado, ya no solo a Rafa o a mí o a cualquier entidad, sino sobretot al club de fútbol Gandía. Pero estás hablando del contuberni asqueroso que n'hi ha hagut en los dos últimos años así al voltant del club de fútbol Gandía, porque hemos de hablar absolutamente claro. Yo ya lo último es que a mí, uy, venimos para que así me diuen, no, no, es que el Ayuntamiento, es que el Ayuntamiento ha pressionado a Rafa. Y yo me quedo boca a badar cuando ve Rafa y digo, ¿a tú te ha pressionado algún? No, a mí no. Y yo te pregunto a tú ahora cuando arrives, ¿pero tú has pressionado algún? A yo no. Entonces, ¿quina agonia i quin objectiu tenen el contuberni este asqueroso? Manipular, enganyar, ficar merda sobre el club de fútbol Gandía, sobre todo lo que n'hi ha hagut, y tapar l'asquerositat de gestión que n'hi ha hagut en esos dos últimos años. Ese es el objectiu. Yo, Carlos, sense... Bueno, yo no vull entrar ya tampoco en detalles ni en el pasado. No, pero es que me lo has dicho abotant en la frontal de l'àrea. No, pero que ha sigut... Haber ha pogut ser més fàcil si la predisposición de todos ha sigut positiva, ¿vale? Y voy a dejarlo ahí. Pero la complicación más fuerte que hemos tenido, a banda de todo esto, es conforme decía Miguel Ángel, yo no recuerdo, hace años que vamos a haber de salvar, vamos a haber de salvar el básquet, probablemente estaba yo como jugador o entrenador del club de fútbol Gandía. Pues el año que nos van pujando a la roda, el año de Marcos. Pues el último año, sí. Pero precisamente el que no han tenido así ha sigut tiempo. Sí, probablemente si yo respeto todo lo que nos ha podido pasar y la mala situación de Libero Parri y las complicaciones que han tenido, las respetamos. Pero si esta noticia que no podía más nos haber arribado tres semanas de antelación en el que nosotros teníamos un cierto marzo de maniobra, probablemente igual ahora haremos podido rescatar el Gandía y probablemente en tercera división. Y haurem tenido un marzo para no haber hecho a correcuita cosas que, bueno, que se hubieran podido hacer mejor o peor, pero en términos de reflexión y en términos para prender decisiones consensuadas, que es lo que no hemos tenido. Ahora, podemos decir que me hicimos en la UCI, quiero agradecer también todo el trabajo y la predisposición que ha tenido Salva Gomar, el presidente de la Federación, que sabén que estábamos fuera de término y conforme va explicar Rafa Gomar, ha tingut, por lo que suposa Gandía, como equipo y como historia, ha hablado en la Real Federación Española de Fútbol y nos ha dado unos términos, sabén que ya estábamos fuera de esos términos. Y a partir de ahí, que es un tema complicado, que ahora la Junta Gestora, a la que también tenemos que agradecerle la su disposición, tiene un trabajo importante. Y esperemos, conforme me llega también, que gente importante, empresarios de Gandía, incluso socios que arrimen el musculo, porque el que ve ahora no nos preocupa, pero Saldar, el que nos han dejado, sí que es una situación muy complicada. Que es un emplastre de Ordego. Lo que han hecho, es decir, así se ha de dejar claro que el Gandía está en una situación que porque hay unos señores que se senten y tienen el sentimiento del Gandía y le dan la cara, porque si arriba a ser, pero los que se van a anar a ir, y los que han estado tapando la gestión de los que se van a anar a ir, el Gandía no es que estaría desaparecido, es que habría estado en la pocilga más absoluta. Y eso se ha de decir a la China. Y así, cuando en esta casa en el mes de diciembre se dice que el señor Traver es un sinvergüenza, no va a pagar un euro, el señor Traver es un sinvergüenza y no va a pagar un euro, eso se dice en esta casa, en estos micrófonos, en el mes de diciembre, aquí todo el mundo miraba para arriba. No, es que Traver es un sinvergüenza, que allá donde ha ido ha dejado pufos. Y eso se ha dicho aquí. Y no se ha tapado, y no se ha mentido, engañado, manipulado a la afición del club de fútbol Gandía. ¿Sí, Rafa? No. Es que la verdad es que el tema de Traver, justamente al final de una asamblea, me dijo a mí que quién era yo para decir que él no iba a pagar. Entonces yo le dije que él llevaba desde septiembre sin pagar, sin duda alguna, la responsabilidad del señor Traver, pero yo a la vez decía, se está desviando la atención. Traver es Traver, pero el responsable es la empresa que gestiona el Gandía. Yo, evidentemente, como visteis ayer, tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Vamos a ver, vamos a mirar hacia adelante. Es verdad que este señor lo ha hecho mal, peor, tal. Pues bien, vale, pues dejémoslo. Aquí riéndole las gracias. Claro, pero nosotros por el bien del Gandía, como Miguel Ángel ha dicho, tenemos que mirar hacia adelante. Y ayer era una reunión que a muchos nos hubiera gustado decir algo más de la gestión de los anteriores gestores. Yo la primera sorpresa que me llevé es que cuando les pido la documentación para entrar a, dice que ellos no sabían que tenían que traer documentación. Pero si no, eso, vamos. Entonces, yo de todas maneras, sin querer hacer leña del árbol caído, tenemos que mirar hacia adelante. Y yo ahora lo que quiero, y yo, como sabéis, hoy un poco acaba mi labor, porque yo ya no puedo más, pero que la Junta Gestora pueda tener los instrumentos para volver a llevar al club, que tenga las claves, que les den la firma del club, no la firma de una persona, pero no son las firmas de una persona en concreto. Pero no nos han dado las llaves. Las claves, las claves de la federación. Las llaves son otra cosa. Las llaves son otra cosa. Ahora estamos hablando de las claves. Las claves digitales. Vamos a ver. ¿Y las llaves? Tampoco, las llaves tampoco. Ah, vale, vale. Entonces, claro, las cosas tienen que salir y tienen que ayudar los que se van. Oye, si nosotros vamos a hacer un poco, el señor García tenía mucha razón en lo que pedía, pero ayer no era una... Correcto. Pero nosotros ayer no teníamos tiempo para eso. Teníamos que hacer una asamblea en otro sentido, porque teníamos que sacar esto adelante. Si no, todavía estaríamos discutiendo si... Como usted... Porque es que estos señores tampoco trajeron papeles. Pero la cuestión más importante era que hoy pudiera alguien presentarse o enviar algo a la federación. La federación saber que han cambiado los que llevan el Gandía, porque los que lo llevaban en la federación no tenían crédito. Es así. No tenían crédito personal ni como entidad. Y eso era lo importante. Y respecto a Jesús, nosotros vamos a ver que quede claro, porque como a veces las cosas luego salen de aquí y se envían a donde no tocan, no me refiero a vosotros aquí en concreto. No, si ya sabemos a qué te refieres. Estábamos en plazo porque nosotros pedimos una moratoria y la federación nos la otorgó porque nosotros previamente a todas esas resoluciones que teníamos desconocimiento y que el conocimiento lo tuvimos tarde y mal, pese a que lo que me dijera cierta persona que estaba en primera fila, si a ti te dan las cosas tarde y mal, tú no puedes solucionar. Es que tenemos que... Eso lo decían antes. Cuando a nosotros nos dan una moratoria, nos la dan porque nosotros hemos hecho algo antes desconociendo todo lo que tenemos detrás. Y gracias a eso se puede averiguar. Pero claro, ahora hay que hacer las cosas. Y lo que hay que interpretar es bien lo que ayer se dijo. Y ayer se dijo en la asamblea que se tiene que dar lo que nos pide la federación. Es un aval o una cantidad de dinero y un aval para tirar adelante. Y eso es lo que hoy el Club de Fútbol Gandía ha alegado. Si queréis, para un poco comentaros lo que hemos hecho hoy. Me gustaría saber qué ha pasado hoy y cuáles han sido los pasos a seguir para que el Club de Fútbol Gandía ahora mismo esté con vida y no haya desaparecido. Evidentemente, yo primero antepongo la gestión del concejal, el señor Gregor y el señor Naveiro, directamente con el presidente de la federación. Es clave, ellos han hablado esta mañana. Y luego, directamente, luego hemos hecho el escrito en el sentido en el cual lo que requería la federación y la excusa que la federación tenía para darnos esa moratoria. Señores, hemos cambiado, iba a decir el accionario, ojalá, la directiva del club. Hemos cambiado la directiva del club. Los socios en esa junta directiva hemos decidido que queremos cumplir como club, porque la gente de Gandía, pese a lo que otra gente diga, somos cumplidores. Que vamos a cumplir como podamos. Que ahora mismo estamos en un momento muy precario económicamente, pero también de tiempo, porque con tiempo en Gandía esto se hubiera sacado. Y que vamos a hacerlo. Que les ofrecemos esta solución y que cuando la federación nos diga, bueno, pues esto o esto o así o así, pues se acabará haciendo. Eso es lo que, y no hay que darle más vueltas. Eso es lo que hay. Pero dejemos las cosas claras. ¿Qué se ha ofrecido? ¿Cuál es la solución exacta que se ha dado esta mañana con la federación? Entregar una cantidad de metálico X, que prefiero no comentar, y un calendario de pagos. Claro, la federación tiene que resolver. Hoy no tiene que resolver en el sentido, pero que eso es lo que quería la federación, que hubiera una cantidad de dinero, pero no la federación. Voy a ser concreto, pero si no el señor Salvador Gomar igual se enfada conmigo. Si le pasa en el corte. Una cantidad de dinero X, pero que lo pide la AFE. Porque lo pide la AFE. Que la AFE se acuerda que en el cambio han pasado otras cosas. Que es lo que se dijo precisamente ayer, que AFE solicitaba una cantidad de dinero, que no era la propia federación la que lo solicitaba. Porque el año pasado, pues como sabéis, ya hubo un incumplimiento. Entonces, un dinero y un calendario de pagos en un periodo no excesivamente largo. Vamos a dejarlo en ello. Pero además, la federación quería que hubiera un cambio en el club. Ahora mismo, dada la premura de tiempo, el cambio en el club es una junta gestora. Vamos a ver si entre todos los socios del club de fútbol candidato, que seamos muchos y que seamos todos socios, como comentábamos ayer, cuántas asambleas ha pedido Rafa Nogueroles, que solo hubiera socios, que no hubieran socios y abonados. Pues todos los socios del club, ¿qué decidimos? Y si entre todos luego hay una junta directiva que ayuden a la junta gestora o que sucedan a esta junta gestora. Bueno, la verdad es que yo creo que aquí hay varias preguntas. Si os sembra, ahora hablaremos del que ha pasado en estos dos últimos años, pero yo creo que la gente se está preguntando qué va a pasar ahora en el club de fútbol candidato. Yo ahí en dirigí cap a la junta gestora o cap al regidor de esports, posiblemente más que a la junta. Primer equip, cantera, estructura, club... En el moment de saber en quina categoria eix el primer equip, que yo espero que siga en la Lliga Comunitat Valenciana, entrenador i futbolista. Ahí les parlava, no sé si al final s'ha concretat, intentar ajornar el primer partit de Lliga contra el Redoban, pero eso dependrá de si el club rival vol. Si no vol, pues haurem de jugar el día 8, ¿no? Y a partir de ahí, entrenador, futbolista, se hemos contactado ya con gente que estaba en el club, en delegados, etcétera, y, bueno, pues la cantera tiene que ser sagrada, que todo lo que genere la cantera siga para la cantera. Lo que no puede ser es que ninguno, entre cometes, visca de la cantera. Es decir, los jugadores paguen para que los hijos juguen, los entrenadores han de cobrar y los jugadores han de tener material. Y se ha de hacer gestión, porque ¿quín problema ha tenido esta directiva, por decirlo de alguna manera, que no ha hecho gestión? ¿Qué es hacer gestión? Pues, por ejemplo, como referencia a un club muy próximo, la Unión Esportiva Portuarios, cada equipo de la cantera tiene un sponsor que paga la roba. Bueno, pues ya te has estalviado por ahí diners. Y eso es lo que no se ha hecho. No puede ser que el club de fútbol Gandía, perdona, Carlos, tenga deudas en la seguridad social por no haber pagado 12.000 euros con la cual cosa se hubiera desbloquechado y el club podría rebre ayudas. Eso es no hacer gestión. Y no hacer gestión es no saber el número que tiene cada asociado. Y no hacer gestión es no querer donar la lista de socios porque dicen que están parados por la ley de protección de datos. Y bueno, pues contra todo eso anemos a lluitar, pero yo voy a decir una cosa. Esta gestora está oberta a todos los que quieran ayudar al club de fútbol Gandía, siguen del PP, del KK, del Vox, siguen blancs, siguen negros, siguen grocs. Porque así parece que cuando se hace alguna cosa en Gandía se hace en contra de alguien. No. Eso se hace a favor del club de fútbol Gandía. El que tenga alguna cosa a aportar que venga, que será ben rebut en los brazos oberts. Y ya está. Es lamentable. Absolutamente lamentable el que ha pasado en los últimos dos años en la cantera. Es que es alucinante. Yo hablaba en pares este matí y me decía Carlos, es que arribamos al primer mes y ya nos diuen el primer mes que no cobren. El segundo mes que no cobren. Al final van a pagar entre uno. No tots, eh. No tots van a cobrar. Pero ya no están los diners. Ahora están los diners de esos chiquets. ¿Les debo en 60.000 euros de material? ¿Estamos locos o estamos de parranda? Y así tapando y avalando la gestión de estos señores que no donen ni les claus materiales. ¿Sabes que había Paco Rocha? Avalado sea Dios. Avalado sea Dios, sí, señor. Pues mira, ¿sabes que debo el Valencia de tus amores el pasillo del Valencia de tus amores 335 millones de euros? Correcte. El deute del Gandía que es 1.000.000 euros pues haremos que hayan mecanismes las quitas las pongas a plazos de deutes el Ayuntamiento presuposado que nos ayudará y así está Jesús Naveiro En dos Juanitos Millones 1.000.000 euros Pues que en paz descanse pues eso es lo que se ha de hacer En dos Juanitos Millones repartimos pases a las empresas a 150 euros Y Jesús Sandra que ya no es presidente pero que tendrá la lista de aquellas personas que exportaba el pase pues que torne a portar el pase porque en Gandía son cómodos volen que nos porten el pase a casa no han ahora a las oficinas a todo el pase Y ya está Y en eso la masa social es importantísima Si no no hay masa social a ir ¿Haguen desaparegut? 50 socios Pues 50 socios Porque se va a aparecer la Mare de Déu y se va a convocar a la Asamblea Es la Mare de Déu que se le aparece y entonces dice Pero yo voy a decir que no hay que tener por a socios ¿Abonados para qué? ¿Para que no te canten las verdades en una Asamblea? Claro Pero si tú no tienes nada que esconder a mí que ven y que me canten las 40 o las 50 Correcto Pues ahí está Tots socios Entenc que per a l'Ajuntament més enllà i ell va a comentar precisament també en l'Asamblea més enllà de la viabilitat del primer equip salvar a ixos 400, 500 xiquets i xiquetes de la cantera era una pedra fonamental Claro Es que ya estábamos en un momento de perdidos al río Ya casi no nos preocupaba tanto el primer equip que también sino las 400 o 400 y pico familias que no hay darrere de una entidad esportiva y que no podrían perder a banda de las categorías que también son importantes Pero yo voy un poco al fil del que decía Miguel Ángel Picornei este matí hablando en Gregor y de todo eso Es que nos da igual ahora había Salvador gato blanco o gato negro me da igual lo importante es que hace ratones Ahora mismo lo que necesitamos es personas siguen del color que siguen pero que ayuden y que arriben el musculo porque el Gandía es nuestro y es de todos y hacer la máxima campanya de socios que podamos que nos ha hecho que los empresarios que vayan Pero no te enganyes a algún no le conviene ese mensaje que estás donando tú No te enganyes No me haces de buena persona No, mira el be del Club de Fútbol Gandía y pasa por ahí Es trata de tornar a aproximar a la gente ese mensaje no lica divide y vencerás No, no pues divide y vencerás no, señoras Si divides te quedas al otro lado del río ¿Me entiendes? Hay que ir todos a la una Y yo de verdad que sabéis que me reuní con unos empresarios y estas personas iban a remar a favor del Gandío Y seguro que está escuchando nuestro amigo Tinín que todos lo tenemos en la cabeza que no ha dormido durante estos días intentando buscar Y iban a poner hasta dinero de su propio bolsillo Por supuesto Estas personas luego pasó lo que pasó y no se pudo llevar a cabo Yo quiero dar o sea poder como deciros que había que la gente de Gandía cuando dicen es que la gente de Gandía no se implica en el Gandía Pero es que son necesarios Esos personajes son necesarios Esas personas son necesarias Eso es lo que yo quiero que sepáis Yo le voy a decir a ir a Marc Si todos es que me han preguntado estos días ¿Qué pasa en el Gandía? Si estrago en el pase Ya está Pues anemos a tener una temporada que no anemos a partir Tranquileta No, no, no Ya te vaticine que seguro que no anemos a partir Y después el balón entrará o no entrará Y el balón fará Estará Estará 5 o 6 partidos en ese guanyar Correcte Pero el chiquet se entrenará El chiquet se entrenará y el entrenador os cobrarán Cobrarán Y hay unos counters que yo creo que son muy básicos y que cualquiera lo puede hacer Estamos hablando de la vuelta de 450 chiquets Yo creo que son más pero posen 450 chiquets y chiquetes en la cantera a 600 euros per chiquet ¿Vale? I son 270.000 euros en una temporada Posen que hay un 10% que siempre es el CERN El 10% que no paga que son 27.000 euros Estamos hablando de 243.000 euros d'ingressos per a un club per dos que son dos temporades 486.000 euros ¿On están esos diners? Bueno, mira No sé on están pero yo mateixa a mí los pares de chiquets no ahora de Jaffa All the Times pues es preocupado en ver mí Yo no estoy es que no somos socios Bueno, pues dilo tú Bueno, vale pues mira un ejemplo ya he cobrado de este año eso habrá que saber porque a mí me llamó un papel yo ya he pagado mi parte de la cuota y digo chico pues enviame el recibo pero yo veo aquí un recibo bien sin numerar Es que es muy fuerte es que claro es que es muy fuerte Entonces vamos a ver Pero de lo de este año o sea ya han cobrado parte de lo de este año de esta temporada De la 24-25 Pero los primeros que ayer me dijeron oye Rafa yo Rafa llega hasta hoy os lo aviso pero bueno está Miguel Ángel lo sabe que os ayuda Ya vas de varias vegadas Percy de Cash Percy de Cash Los entrenadores de la base se dirigieron a mí pues porque estaba yo en la mesa que en verdad quien les había contratado o quien les debía el dinero que sea estaban a mi lado y bajo de mí la señora que estaba allí vamos a ver y nosotros es que me dijeron es que ya han cobrado dinero en dinero tenéis que saberlo digo ya pero es que no me han traído ningún papel yo no yo aquí no sé nada y ahora mismo la junta gestora no tiene nada no tenemos nada entonces no sabemos ni lo que hay cobrado ni lo que hay por cobrar es un tema peliagudo porque evidentemente hay que tener mucho cuidado no es una sinvergonzonería no es un tema peliagudo no es verdad a las cosas hay que llamarlas por su nombre es un tema peliagudo señores donde están los recibos donde está el dinero donde están los listados donde están las llaves donde está todo los recibos por lo menos donde está si están no numerados no numerados es que no sabes cuántos recibos se han cobrado porque ahora cualquier papá me puede decir que ha cobrado que haya pagado perdón ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? es una situación lamentable hay un otro tema que también nos va sorprendre porque claro así vas enterando de cosas que encara se hubieran podido arreglar mejor si lo hubieran sabido n'hi ha subvenciones el tema de la de la seguridad social sabén que en el 20% del deute que hi havia haurem pogut cobrar subvencions i damunt en la federació tanteres que han pogut rebre més subvencions si haurem presentat a esa documentació i estem parlant de quantitats importants és que no estaríem parlant dels mateixos deutes probablement ara seria no sé si arribarà a la meitat del deute que n'hi ha però estaríem parlant però almenys tindrem un oxigén per a poder respirar clar totes aquestes coses quan vas enterant dius bueno bendito el momento en el que hemos dicho hasta aquí hemos llegado i han aparecido a alguien per a poder poner esto al dia no però quedava millor dicir que el dinero estava en Botswana i que venia con un barco i que eso quedava millor vale i així facies el puñetero espectáculo per a engañar a la gent per a engañar a la gent però ara com la no no però estem dic que si hubieran gestionado bien solamente con una gestión mediana normal com en cualquier empresa estaríamos hablando de la mitad de la deuda acabas de decir eso no? aproximadament vale? un alto porcentaje a estos señores hay que pedirles responsabilidades o no? bueno yo a mi ara el que me interesa es poder traure endavant y posar o comenzar a arrancar que la situació está complicada y a partir de ahí ya veurem yo no vull pensar ahora en el futur porque el present que tenemos en este momento es complicado y después a partir de ahí veremos si arranquemos qué pasa no puc dirte yo voy a dejar una cosa clara Jesús porque claro pueden algunos clubes dir ahora algunos clubes de otras modalidades esportivas dir ahora l'Ajuntament de la competencia que tinkara para que un club de Gandía muy importante no acabe desapareguen pero yo en Retire voy a decir ni stick en la Junta Gestora ni puc prender decisiones por la Junta Gestora o me ha preguntado qué va a pasar es la Junta Gestora la que lo tiene que decidir porque yo me tengo que detener mi tiempo no está en el club de Fútbol Gandía ojalá hay 55 clubes que necesitan tenemos muchos problemas o muchas soluciones que buscar para que los clubes estén en las mejores condiciones tenemos un pabellón en obres y tenemos que donar cervella a clubes esportivos que comiencen a entrenar ya porque comienza la pretemporada tenemos el pabellón del Raval el UPV que está entrenando y necesitemos donarle una aixida el más pronto posible porque tiene al esporte el inicio de la temporada tenemos el club gimnástica Vida que necesita también un espacio para entrenar que estén tornando los locos está en el Vélez y vence a entrenar en un espacio que tenemos allí y estén buscando una ubicación para que puedan entrenar comienza el vôlei comienza el hardball comienza el atletismo y hemos publicado unas obras que a final del año esperemos y toda esa gestión es la que ha de hacer el servicio de esporte supervisada por el regidor de esporte y espero a partir de hoy también derivar toda esta despesa de tiempo y cansamiento que portamos que espero que siga para ver a la Junta Gestora para que prenga las decisiones oportunas y estaremos así de arriba como ayuntamiento para recolzar ¿sabes el malo que vuelve adelante? Bueno a ver sabemos lo que siempre esperemos que hicquen más cosas de las que se dicen pero yo creo que la tendencia será normalizarse una vez que lo tengas todo controlado a ver una preocupación la que diarrafa para mí es fundamental no sé si recomanar a los padres que no paguen hasta que no se regularice todo y la gestora tenga todo el mando en la mano el control de las cuentas tener un datáfono tener alguien digo yo algo que abriga a las oficinas es que es que la expresión tener un datáfono a mí ahora me ha semblat que el club estaba ahora en 1953 vull dir es que estem parlant de fins a quin punt estaba en penúries es una expresión utilizo como expresión está embargat el counter si no tengas el datáfono sí, sí, sí es lo que voy a decir no, no no al peu de la letra yo tampoco estoy llegando al peu de la letra te entenc ahora que es 10 de la roba por ejemplo es parlaba ahir vas dir los números Rafa en la asamblea estaven parlant 100.000 canteras 60 seguretat social parlem de material y robo que estaríamos al voltant de 60.000 euros más si no recuerdo mal para la hora de memoria Salvador Marí allí donde estiga fea más o menos día que tenía unos 500.000 euros de deute ahora mismo que es menos millón de euros que es lo que comentabas también abans Miguel Ángel el capquiano de la situación es que tuviera yo que decir esas cantidades cuando los que de verdad muy bien muy bien si empezamos una asamblea y el señor Eudu que dijo que hablaría con su abogado y yo recomanaría al Club de Fútbol Grandía que como entidad perjudicada es presentara como acusación no sé si particular o no sé como se dice tú sabes más que yo de tal manera que este será disolvent seguro será absolutamente disolvent pero que si haguera algún euro que recuperar que el Club de Fútbol Grandía también fuera una parte interesada porque a ellos le han engañado a otros no han engañado a otros no han engañado porque cuando van a posar en el cercador el cognom de esta insigne personalidad ya va a ir un chanchullo de dos mil metros cuadrados de los terrenos que no van a arribar a comprar mai pero que el alcalde del pueblo de Castilla-La Mancha sí que se va a hacer la foto tan recordes Tarazona y el pueblo de Tarazona hola buenas tardes llamo de Radio Gandía me gustaría preguntar por el señor Traver personas la alarma roja esta de aquí la mateixa foto era y además en las dos mateixes personas José Manuel Traver y el descalcetín y me el fondo índico efectivamente era igual un amigo nuestro es que este así que tiene acceso a registros mercantiles y tal enseguida voy a averiguar como una persona que no tiene un interés directo averigua que este señor entre cometes es un timador presunte timador pero no diré yo lo que después se puga apenas decir es un presunte y como el interesado no se entera de eso es que me han enganyado es que yo tenía un papel así que pensaba que hasta el último momento pues que hasta el último momento si al primer mes ya no te había adonado y la camiseta del club de fútbol que en día embrutada en ese nombre y había que cremar esas camisetas cremar precisamente esa publicidad más enllà de la inversión la publicidad en tanques y en Samarreta eso se habrá de pagar a parte de la inversión se habrá de ver eso yo le digo ya a la chestora en nombre del consejero de administración de esta casa si feo lo de esponsorizar un equipo un de los equips de la cantera que esponsoriza el Grupo Radio Gandía ya lo teniu ya lo teniu y a China es lo que teniu que fer el Grupo Radio Gandía patrocinará les amarretes la camiseta y todo el material que necesite ese equipo pues mira Carlos eso es lo que ahora necesita el club de fútbol Gandía y la junta gestora que todos nos sumamos unos ayudando otros haciéndose socios muchos ¿verdad Miguel Ángel? añadiendose a esa junta gestora porque hay mucha gente que ayer lo dijimos a vuela pluma la gente que había pero yo sé que hay mucha gente que estaría muy interesada estar en la junta gestora y arrimar el hombro eso es lo que tenemos que hacer pero todos en la misma dirección que es salvar el club y eso ahora dir ¿y por qué no porque yo con sinvergüenzas no me junto y con los que le ríen las gracias a los sinvergüenzas tampoco bueno ¿vale? pues a partir de ahí lo tenemos todos el señor Traver me dijo a mí después de la primera asamblea yo le digo hombre pero tú puedes yo es que no sé cómo darle el dinero al Gandía digo es muy fácil tú pagas la publicidad de la camiseta y el Gandía te hace una factura como que tú llevas y eso pero tanto dinero digo hombre una cosa vale lo que uno quiere pagar o a uno le piden pues si el Gandía te dice que llevar la camiseta aquí y todo el estadio tener ahí las tus empresas si eso vale 200.000 euros mira tú es que eso fiscalmente no lo puedo encajar sí que lo puedes encajar si tienes el dinero claro estás dudando de que yo tenga dinero claro es que hasta jugadores he de decir y así ya se les contó los jugadores estaban tan cabrejados en la situación evidentemente cap a final de temporada que jugaban en las lones de Get Energy como es que hemos de embrutar eso porque estos son los que están afonando al club vull decir desde la anécdota la situación era tan rocambolesca ha arribado a ser un punto y a parte de las risas de otras que los jugadores ya estaban en un punto caótico eso es como aquel cartel que posaba todos los políticos roban yo también pero menos sabes lo que te quiero decir algo parece mira yo nos hemos puesto tan manos a la obra que un arbitratge en la Lliga Comunidad Valenciana val 405 euros y que un desplazamiento de autobús costa entre 350 y 400 euros a partir de ahí pues anemos sumando a ver cuáles dinos que son falta para pasar la temporada ya no entremos en temas de qué cobra un entrenador o qué cobra un futbolista en esa categoría perdona volía hacerle una propuesta ahora que no estoy en la Junta gestora imagínense yo estoy seguro que es papás de la cantera si tú les dices que yo creo que deberían ser socios porque durante dos años han mantenido el club de fútbol Gandía es decirles mirar además de la cuota si pagáis 5 o 10 euros más sois socios del Gandía y esos 5 o 10 euros más que pagas va a ser para pagar lo que a los entrenadores de vuestros hijos se les ha dejado ya que estoy seguro que los 400 papás y mamás del club de fútbol Gandía se hacen socios y además lo hacen y habrá papá que además de pagar la cuota pagará el pase de 100 euros seguro segurísimo esas cosas yo sé que Miguel Ángel espero que la pero esas cosas se hacen con voluntad y con trabajo y con gente que esté implicada y tendremos mil socios efectivamente y tendremos mil socios dos minutos quedan pero a las 4 de la vesprada nos haremos de ir a poco a poco despediendo pero sí sin dejar no eso me consta que desde las 7 del matí prácticamente esteu teléfono normal la Junta Gestora solucionando todos los más de cap que se os están pasando por delante Anonem que nos queda que tenemos ahí pendiente ahora mateixa dos minutos quedan bueno pues posar-lo todo en marxa de nuevo que no es poco la estructura del club parece que no pero es una estructura gran porque 450 chiquets donen per a molt y tienen los seus entrenadores y tienen los seus delegados y todo eso pues va a costar posar-ho posar-ho en orden yo creo que lo más perentorio es precisamente posar orden en todo en el funcionamiento del club en la gestión esportiva y también en la gestión económica en definitiva lo que nos ha hecho estos dos años gestionar gestionar importantísimo y arriba a este punto sembra que siga una quimera por lo que acaben de viure pero es tan sencillo como simplemente moure los números que mou un club como el club de fotogandia Miguel Ángel Picornay muchísimas gracias gracias a vosotros Jesús Naveiro muchas gracias también gracias a vosotros Rafa Nogueroles una vez más muchas gracias de veras ahora ya te dejamos tranquil para la verita Carles García director también de la casa muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos ustedes porque me consta ya la semana pasada va a ser un éxit y estoy seguro que hoy también esteu todos a l'altre costat con la información pura objetiva real y transparent que es como siempre la feta Radio Gandía Cadena CER el club de fotogandia continua vivo y continuará vivo también en Radio Gandía como ha hecho básicamente toda la vida porque toda la vida Radio Gandía ha estado de la mano del club de fotogandia toda la vida al menos que se han hecho las cosas bien y toda la vida al menos que se ha sido transparent y no se ha intentado enganyar a la gente son las 4 de la desperada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente SES Deportivos Adiós SES Deportivos